grávenme muchachos voy con las noticias que nos envía a esta hora de la noche nuestro jefe de información Mario Toledo discusión de plan B si va la suprema corte de justicia de la nación rechaza solicitud de presidencia el lunes se votaría la primera parte de la reforma el pleno de la suprema corte de justicia de la nación consideró como no factible la solicitud de la consejería jurídica del ejecutivo federal para posponer la discusión de la primera parte del plan B electoral por lo que resolverá las impugnaciones el próximo ocho de mayo la suprema informó en un comunicado que la ministra Norma Lucía Piña Hernández presidente del poder judicial de la federación sometió a consulta de los integrantes del pleno la solicitud de la consejería jurídica de no resolver la acción de inconstitucionalidad veintinueve diagonal dos mil veintitrés y sus acumuladas hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en dos mil dieciocho en contra del decreto por el que se expide la ley general de comunicación social al respecto a los once ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición ya que la impugnación presentada en dos mil veintitrés se listó con fecha fija para el próximo lunes ocho de mayo en términos de la legislación aplicable toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral el pleno de la suprema corte consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en dos mil dieciocho a pesar de que se trata de la misma norma la ley general de comunicación social prefiero no ser nada y no participar en nada antes que traicionar andrés manuel lópez obrador dice el coordinador de los senadores de morena ricardo monreal la pregunta es quién le cree a ricardo monreal promulgan siete de las veinte reformas aprobadas por el congreso en el en la edición vespertina del de ayer miércoles del diario oficial de la federación se publicaron siete reformas que fueron aprobadas en el senado de la república entre la noche del viernes y la madrugada del pasado sábado las mismas leyes se aprobaron en la cámara de diputados en la sesión que se dio entre el veinticuatro y veinticinco de abril entre los decretos publicados se encuentran las reformas para la que para que la secretaría de la defensa nacional tenga mayor control en materia de transporte guadalupe la nueva consejera presidenta del INE propone a Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo del instituto nacional electoral para que ocupe el cargo que que tenía el porfirito no Jacobo la consejera presidente del instituto nacional electoral guadalupe Tadej Zavala sugirió hoy jueves como su mano derecha a Flavio Cienfuegos para ser el nuevo secretario ejecutivo del órgano autónomo el ahora encargado de la secretaría ejecutiva del INE un especialista en administración pública habría sido denunciado bueno a todos le van a encontrar las podridas por presunto ejercicio indebido de su cargo cuando estuvo en el INS con la decena de consejeros que propuso la presidenta del INE hace unos días para su análisis y discusión Tadej busca cambiar a los encargados de todas las áreas de lograr ocho de los once votos del consejo general mis hijos no son corruptos dijo en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a lo que publican latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad México será víctima de campañas en Estados Unidos con tema del fentanilo advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador también el presidente en la mañanera señala que recibió una carta enviada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden agradeciéndole no habla sin embargo del financiamiento opositores fue lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador el secretario de Marina desmiente a Ciro Gómez Leiva y sus intentos por defender los intereses de Estados Unidos el secretario de Marina el almirante Rafael Ojeda Durán desmintió en la mañanera un reportaje que presentó el periodista Ciro Gómez Leiva en su espacio de grupo imagen en donde apoyado por dudosas investigaciones de dos cadenas de noticias del Reino Unido trató de confirmar que en México se produce fentanilo para traficar hacia los Estados Unidos sin embargo para la mala fortuna del presentador de noticieros el almirante secretario desmintió una a una las mentiras que se presentaron en el programa comenzando con que algunas de las imágenes que se usan son de dos mil veinte y no de semanas recientes el fentanilo puede desaparecer porque es asunto de humanismo dijo también el presidente en la mañanera y de hecho los hijos de Joaquín Guzmán Loera el Chapo responden a acusaciones de la DEA tras las acusaciones hechas por la agencia antidrogas de Estados Unidos la DEA los hijos del Chapo Guzmán buscan deslindarse de las actividades ilegítimas realizadas por su padre y del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos en una carta los herederos del que se considera uno de los narcotraficantes más famosos no señalaron que no forman parte de la estructura criminal del cártel de Sinaloa y que la popularidad de su padre es usada por otros delincuentes para ganar notoriedad dicen en la carta a los hijos del Chapo una frontera blindada mil quinientas tropas de Estados Unidos van a la frontera y México aceptaría nuevos controles migratorios autoridades estadounidenses y mexicanas acortaron acordaron nuevas políticas migratorias diseñadas para detener los cruces ilegales de frontera y abrir otras vías para el esperado incremento de migrantes que intentan hacer el viaje tras el final de las restricciones de la pandemia la próxima semana la asesora de seguridad nacional Liz Sherwood Randall dedicó el martes a reunirse con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios de alto rango hasta concretar un plan de cinco puntos según comunicados de los dos países de las noticias que estamos siguiendo para ustedes sin pelos en la lengua sin censura y también estamos esperando ya ¿No? ¿No? ¡Gracias!